Este es el corte informativo de La Verdad del Centro. Aguascalientes presenta pérdida de empleo y a nivel nacional se está recuperando. El líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Jesús Enrique Ramírez Pérez, señaló una gran alza de desocupación y pérdida de empleos formales en el estado de Aguascalientes. El líder obrero enfatizó que mientras en el país se está generando un avance en la generación de empleos, en Aguascalientes hay un retroceso, pues la tasa de desocupación a nivel nacional disminuye del 5.1% al 4.7%. La diócesis de Aguascalientes lamentó la información malsana que se ha vertido en torno a la salud del obispo de la entidad, Monseñor José María de la Torre Martín, desde que fue hospitalizado. El obispado resaltó que tras una persona revertida de un oficio público, hay un ser humano y con él una familia y amigos que sufren bastante por su actual situación y su paso tras ser contagiado de COVID-19. Tere Jiménez refrenda su compromiso de seguir luchando por un Aguascalientes más igualitario. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la alcaldesa Tere Jiménez refrenda su compromiso de seguir luchando en coordinación con las distintas instancias a favor de las mujeres, al tiempo que hace un llamado a trabajar unidos a favor de un Aguascalientes más seguro, igualitario, libre de discriminación y de cualquier tipo de violencia. Aún con vacuna, el COVID-19 podría no desaparecer. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que aún con una vacuna, el coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, no desaparecerá por muchos años, aunque sería degradado al grado de causar menos daño en el organismo de las personas. LISTOS PARA LIDERAR EL MUNDO Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, advirtió que con el equipo que seleccionó para la seguridad nacional, el país está listo para liderar el mundo en cuanto termine el gobierno del mandatario saliente Donald Trump. Es un equipo que refleja el hecho de que estamos de vuelta, listos para liderar el mundo y no retraernos, dijo al presentar a funcionarios de ese rubro y de diplomacia. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com Para mayor información, consulta laasteidad de Aguascalientes. Sedan tiempo para mayor información, consulta la realidad de Aguascalientes. Adumpaty yiendo por respiro, nuestra daughter PhD, organis Singaporean. Sistema de Aguascalientes. neighbors? Gracias.